Los diputados que voten a favor de ampliar por 20 años más la deuda de 26 millones y medio que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento tiene con la empresa Acuasol es porque estarán recibiendo una contraprestación económica del Ayuntamiento de Morelia, acusó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto. El diputado del Partido Acción Nacional no quiso entrar en detalle de su acusación sobre el monto que estarían recibiendo los legisladores o quien lo esté operando, pero reiteró que quienes voten a favor es porque habría de por medio una compensación económica. Sí, con seguridad, aquellos diputados que voten a favor habría de por medio una compensación económica. En entrevista con Cuadratín, señaló que el dictamen se recibió en su oficina a finales de 2017 y es un documento que vale más de 2.100 millones de pesos a favor de la empresa Acuasol, por lo que como presidente del Congreso tomó la decisión de regresarlo a las comisiones dictaminadoras. Lo que implica esto, más de 2.000 millones de pesos, es un negocio ni siquiera millonario, y de miles de millones, sí decir que aquellas diputadas y diputados que estén interesados en estas condiciones, sacar este tema en las condiciones que ahorita comentamos, pues sí hay de por medio una contraprestación, una compensación económica para que las diputadas y los diputados voten a favor de este negocio sucio. Explicó que los funcionarios del Ayuntamiento de Morelia han mentido y dolosamente intentan responsabilizar el desarrollo de la capital michoacana al no autorizar las operaciones financieras que solicita. Eso es lo que está a discusión, un negocio de más de 2.000 millones de pesos, por lo que aquellos diputados interesados en sacar el tema en esas condiciones estarán recibiendo una contraprestación, reiteró el legislador. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.